Mis amigos, esta tarde de adrenalina y tuercas en Osorno, el COPEX Rallymobil Osorno Chile. Suscríbete al canal. Quiero destacar la sencillez y amabilidad de Chaleco López. Por un problema técnico no salió el saludo junto a él, pero sí salió mi editor de video donde le filmó un autógrafo. La triple cero y la doble cero. Adelante por favor, ambos. Fuerte aplauso para estas 12 grandes camionetas. La Mactus, la T60, la camioneta oficial del campeonato COPEX Rallymobil. El triple cero es el que marca el cierre de camino. El doble cero es el que dice que comienza la carrera. Y la camioneta cero es la que da, es de alguna forma el primer vehículo en competencia. Una vez que ustedes ven pasar estos vehículos frente a ustedes, nadie se puede mover de la ruta. Queremos saludar a la pilota y navegante de la camioneta cero. El auto 100% eléctrico COPEX Rallymobil. Manejado nada más y nada menos que por Francisco Chaleco López. Y navegado en esta ocasión por el productor general del campeonato COPEX Rallymobil. ¡Rallymobil! Mañana domingo, 10 de diciembre, ESPN y Televisión Nacional a las 4 de la tarde transmitirá la gran premiación para Chile y el mundo del Rallymobil OZORN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el corpóreo más famoso, Vivendou. Vivendou fue creado por el artista francés Mario Roussillon, también conocido como Ogalop. Y ha sido el símbolo de la marca Michelin desde 1898. Vivendou ha evolucionado a lo largo de los años, pero sigue siendo un ícono reconocible en la industria de los neumáticos. Mis amigos, no olviden de darle like, compartir, suscribirse y darle a la campanita, ya que esto me va a ayudar para que yo pueda seguir subiendo contenido y ustedes puedan disfrutarlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.